Marimal, Maxi Sánchez, te elegimos con el relator con flagging arias dentro de los tres rendimientos más importantes. ¿Cómo viviste el partido? ¿Cómo te sentiste? Porque fuiste una de las figuras del partido en Atlético 2, Libertad 1. Te felicito, hermano. Debut de titular y me parece espectacular. Bueno, primero que nada, muchas gracias por elegirme. Y nada, muy feliz, muy feliz por el equipo más que todo. Porque era lo que necesitábamos. Necesitábamos sumar y regalarle esta victoria a la gente. ¿Las claves para hoy llevarse un buen triunfo? Porque Libertad siempre es durísimo, sea de visitante o de local. Y yo creo que la clave está en la actitud que le pusimos al partido desde el minuto cero. De salir a ganar, a poner la pelota en el piso y jugar. Y nada, eso es lo que trabajamos en la semana. Modar la pelota, buscar los espacios. Y yo creo que hoy salió muy bien. ¿En lo personal? Y en lo personal muy contento, la verdad. Porque por ahí uno labura todos los días pensando en que en algún momento le va a tocar. Y siento mucha satisfacción porque hoy se me pudo dar y estoy muy feliz por eso. Bien. ¿Dedicatorio el triunfo para quién? ¿Porque está la familia? ¿Porque están los chicos? ¿Porque están los pibes? ¿Tu novia y demás? Para mi familia más que todo, que siempre es la que me banca en todo esto. Y bueno, para los pibes ahí que me vinieron a ver. Y para mi novia y para mi amigo. Mi amiga que me vino a ver también. Maxi, ¿siempre hay algo para mejorar? ¿Se vienen camioneros, de visitante, un duro rival? Sí, como vos decís, siempre. Siempre hay algo para mejorar. Y bueno, vamos a trabajar en la semana el partido. Y bueno, ya vamos a mentalizarnos el partido que sigue para seguir sumando y seguir escalando. Van recuperando juego y también motivación y carácter dentro de la cancha. Se cierra ahora el torneo y la vuelta. ¿Vas con todo atlético en búsqueda de qué? Sí, yo creo que sí. El objetivo que nos planteamos es seguir sumando, como dijo La Pocha, en el partido amistoso contra Unión Florida. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos. Y ir paso a paso, partido a partido, sumar y la vuelta. Ahora vamos con todo. Vamos con todo porque tenemos con qué jugar. Felicitaciones, hermano. Y muchas gracias. No, gracias a vos.